Para nosotros es una enorme satisfacción haber podido retomar esta semana las actividades presenciales y hacerlo con una exposición de la talla de esta muestra colectiva que hoy presentamos y que además tiene, como sabéis, por objeto homenajear a este ilustre cartagenero Isidoro Maíquez. Maíquez, el sueño y la sombra, es, como sabéis, una exposición colectiva que cuenta con obras de 52 artistas como guiño además a esos 52 años que vivió. Y a través de estas maravillosas piezas podemos observar, por un lado, esa obsesión, si podemos llamarla así, que sintió Maíquez durante su vida por renovar y elevar al teatro español de su época, un legado que llega hasta nuestros días, pero también las luces y las sombras de su vida. La exposición, que se podrá visitar hasta el 18 de abril, forma parte además de los actos que, como sabéis, organizamos para celebrar el Bicentenario de la Muerte del actor cartagenero y que algunos de ellos hemos tenido que posponer. Como sabéis, comenzamos en marzo de 2020 en colaboración con colectivos, artistas, compañías centrales y dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia hemos intentado realizar diferentes actividades en su honor. Agradecer a todos los artistas que habéis venido esta mañana, aunque dentro de las restricciones sabemos que otros vendrán esta tarde. Y, bueno, yo suelo decir que esta exposición no es una exposición más, primero porque no es una exposición individual ni de un grupo artístico, sino de un gran número de artistas de dentro y de fuera de la región. La importancia de esta exposición, sobre todo, es por la calidad de los artistas y la calidad de sus obras. Obras originales, efectivamente, pero también obras muy reflexionadas que hablan de quién fue Isidoro Maíquez. También hablan del teatro, también hablan de la cultura, hablan de la época que les tocó vivir, pero también hablan de la actualidad. Cada artista lo ha hecho, evidentemente, desde su óptica y su creatividad. No hay agradecimiento que yo les pueda dar a los artistas, ni este ayuntamiento, ni la comisión, ni la ciudad de Cartagena, ni la región de Murcia, al gran trabajo, además voluntario y altruista, que han hecho este grupo de artistas. ¡Gracias!